Gran Sierra de Carnaval Camilaqueño, y residentes de Antofagasta e Iquique, y pueblos vecinos de la zona sur de Tacna, y de la ciudad de Tacna dos mil dieciocho, alferados, señor Ucley Condori Mamani, señora Dilcia Paulino Mamani, e hijos, los invitan cordialmente a participar al Gran Sierra de Carnavales y Cortamonte, al estilo de Camilaca, que se realizará este siete de abril en el local, a Jusotac, en Tacna, Perú. Bailaremos con los mejores artistas y grupos del momento. Desde Cochamamba, Bolivia, Los Ronis. Hola, ¿qué tal amigos del Perú? Les habla Walter, soy el cantante de Los Ronis. Este siete de abril estamos en Tacna, Perú, cerrando los carnavales que estamos en el local, a Jusotac. Ronis, para ustedes. Desde Guaraz, Noemí Guamán. Carlos Abel. Borracho y no trabajo, que juego en el amor. Los Superbrillantes del Andes. Quiero dejarte, ya no quererte. Pero no puedo, no puedo olvidarte. Orquesta Nueva Sensación de Borroqueña. Ese borracho, mujeriego, ese cachorro que ahora vende. Orquesta Internacional, Antina de Camilaca. Eres ilorizada, te gusta el dinero. Karina Jiménez. Justicia, pido justicia, para mi padre corazón. Orquesta, Superbrillantes de Camilaca. Tarcada, Villa Hermosa de Candarrabe. Invitamos a nuestros familiares, amigos, amigas, compadres, comadres y al pueblo de Camilaca. Toda la zona de Candarrabe, Yarabamba, Calacala. A los pueblos de la zona de Ilabaya y todo el Valle de Locumba. A todos los pueblos vecinos que acostumbramos celebrar nuestros carnavales. Y a todos nuestros amigos de Tacna. Y a nuestros amigos residentes en Chile, Antofagasta. Y agradecer a mis madrinas y padrinos de todo corazón. Este evento será registrado por Gran Faraón Producciones Internacional. A todas nuestras amistades y familiares que no pudimos hacerles llegar la respectiva invitación. Lo hacemos mediante la presente y agradecemos de antemano su presencia. Tacna Perú 2018.